La gente de cámara me suele odiar porque cuando están dando la claqueta yo estoy haciendo cosas tipo y esto se pierde entre tanto ruido. Hola, soy Omar Ayuso y hoy estoy con GQ para hablar de mis esenciales. Mi altar del camerino del teatro. Bueno, no tiene mucho que explicar que básicamente a cada teatro que voy lo primero que hago es esparcir estos objetos en el camerino y me da suerte si no están colocados como tienen que estar. Me pienso que me voy a quedar en blanco. Lo primero son unas figuritas de Star Wars que me las compré hace muchos años y les tengo mucho cariño y pues se vienen conmigo. No sé por qué hay algo como del por qué quiero ser actor que tiene que ver con este tipo de películas en un primer instante de cuando era niño y veía a sus personajes y los imitaba. Luego está esta estrella que nos la regaló la ayudante de dirección de la obra de teatro. Es una estrella que antes iluminaba pero se le han gastado las pilas y soy tan cutre que no he comprado pilas para hacer este vídeo pero se enciende y hay luz. Esta es una virgen del primer sitio en el que hicimos la función del lugar en el que estrenamos que es La Laguna en Tenerife. No me acuerdo el nombre de la virgen. Me la compró mi hermana. Esto es una recreación de la escenografía de nuestra obra y esta es una princesa Frozen que no me preguntes cuál es porque no he visto Frozen pero me la regaló mi compañera Tony Acosta y la llevo siempre. Y esto que es el objeto más especial es una foto de mi mamá embarazada de mí que me la dio el primer día que hice la función y desde entonces viene conmigo. Hice baloncesto. El siguiente objeto se llama la pipi. Esto es una almohada de Pipi Landström que fue mi primera almohada y se empezó a generar como una relación emocional con la pipi, la pipi, donde está la pipi, la pipi. Yo además me chupaba el dedo y entonces dormía así. Y la pipi esta, la pobre pipi esta para jubilarla. De hecho, cada vez que se rompía mi madre la cosía para que pudiera seguir teniendo la pipi y tuve la pipi como hasta los 12, 13 años y la pipi ahora ya pues suele estar en la mesilla de noche y es un objeto al que le guardo mucho cariño. Empecé a querer ser arqueólogo cuando era pequeño y un día un profesor de historia me puso un documental de arqueología en clase y me aburrió tanto y me dijo es que ser arqueólogo es esto, no ir con un látigo y con una pistola y claro yo quería ser Indiana Jones. Entonces ahí también empecé a darme cuenta que yo lo que quería hacer era personajes. Mi siguiente esencial es el deporte. Desde hace unos meses trabajo con un entrenador personal y me ha cambiado la vida. Nunca me había relacionado con el deporte de una manera tan fluida, disciplinada, disfrutón. Voy a entrenar todos los días de lunes a viernes con mi entrenador que se llama Aaron y ya te digo, o sea, disfruto mucho de la actividad deportiva emocional y psicológicamente me viene de maravilla, me veo mejor físicamente, me muevo mejor y le he pedido una mancuerna. Yo hago ejercicio con mancuernas de más peso, pero tenía que traerla en el bolso y no iba a traer las de 20, que son las que levantaba. Yo he sido desde pequeño, he sido horrible. He sido esa persona que cada año le apuntaban una cosa, se aburría del baloncesto y el año siguiente se apuntaba a tenis, le compraban todo el material de equitación y al año siguiente lo dejaba y empezaba a hacer, voy a decir fútbol, pero no. Fútbol es la única que no ha hecho. Pierna no me gusta, pierna paso mal, pierna lloro, pierna vomita a veces cuando llego a casa y no me gusta mucho el cardio en los espacios cerrados. Me agobia. La colonia. Colonia, perfume, fragancia, nunca sé la diferencia ni cómo se dice. Soy bastante enfermo mental con este tema. La gente se echa 1, 1, 1, 1 y yo me echo 10, 10, 4, 4, 5, 7, 19, por todos los lados. Es un poco loco y hay gente a la que no le gusta, que me dice hueles mucho, pero me gusta oler y me gusta que se me recuerde por mi olor. Y vamos, compro un frasco de estos cada 8 días, 15... Me dejo un dineral en Colonia, pero de verdad que es que me gusta mucho. Es que yo soy horrible porque a mí me gusta este tipo de perfume, pero luego oler en otras personas... Por ejemplo, me gustan mucho los chicos que huelen a One Million y estas cosas como de cuando tienes 14 años. Las gafas de sol. Desde que soy pequeño y empecé a llevar gafas de sol, llevo siempre las Ray-Ban White Farer negras. He intentado llevar otro tipo de gafas. Las marcas de gafas me mandan muchas gafas. Tengo dos cajones en casa llenos de gafas y solo uso estas porque son las únicas que me quedan bien. De hecho, me pasa un poco como con la Colonia. Me las compro cada 15 días porque me las dejo en taxis, supermercados, en cestas de la compra, en casas de amigos, las rompo y no sé cuántas llevaré. Pues la verdad es que en sí solas no ayudan a que no te reconozcan. O sea, si tú vas así por la calle, te reconoce todo el mundo. Pero yo este año he descubierto la gorra, que era una cosa que antes no me ponía. Y cuando llevo gorra y gafas no me reconoce ni mi madre. Y es increíble. O sea, es como un superpoder. Me siento Harry Potter con la capa de invisibilidad. El otro día me puse la gorra y las gafas y estuve toda la mañana paseando por sol y Gran Vía. Esto parece una tontería, pero no es tan tontería. El siguiente esencial es el mando de la tele. Puede parecer un esencial raro, pero yo ahora lo explico. Veo la tele, que es una cosa que ya la gente no ve la tele. Sigo buscando en el móvil la programación de la televisión cada día. Me acompaña. Yo vivo solo y la tele te acompaña. Tengo una relación romántica con la tele. Pues mi momento favorito me lo han quitado. Porque a mí me gustaba ver Sálvame y me lo han quitado. A mí no hay nada que me gustara más que después de un día trabajando en un rodaje con las emociones a flor de piel y entrando en unos espacios complejos y durísimos. No había cosa que me gustara más que llegar a casa y ponerme a esa panda de loros gritando. Me desconectaba, me entretenía, me inspiraba. Sálvame era un espacio en el que había personajes muy extremos y, no sé, me gustaba. Ahora me ha dejado un gran vacío en el corazón. Yo a mí mismo no me suelo ver. O sea, sí me veo, pero me veo de manera profesional. Me veo cuando tengo que ver una película o una serie para después promocionarla y tengo que saber de lo que hablar. Me veo si el director me pide que me vea en el combo después de robar una escena para contarme algo. Ahí sí me veo. Pero no me gusta estar en mi casa y verme. Es un poco marciano. Pero me relaciono bien conmigo. O sea, si me veo no lo paso mal. Ni digo, ay, ¿cómo hacías eso? De hecho, si yo ahora, por ejemplo, veo mis primeros trabajos, en vez de ver las carencias, veo la ternura que me genera esa carencia o esa inocencia o ese no tener técnica. Soy una persona bastante indecisa. Entonces no sabía cuál traer, cuál me representaba o no me representaba, pero bueno. Hace que mi existencia sea un poco más interesante, profunda, divertida, entretenida. Es una actividad que cuando la hago después me siento bien por haberla hecho. Genera con ella una disciplina. Si hay un día que no leo, me siento un poco regulín. Y luego como actor y director es que la lectura creo que es parte fundamental de la formación de un actor o un director. Entonces, pues no sé, he traído varios. Las malas. Este es el libro que he leído este año y me ha volado la cabeza, que se llama Tan poca vida. Es increíble. Voy cada poco a las tiendas de libros a comprarlo porque lo estoy regalando a todos mis amigos. Y la de la librería de mi barrio se debe pensar que estoy trastornado, porque es que literal que voy todas las semanas a comprarlo. Pero es que a mí me ha cambiado la vida este libro. Este es el último que he leído, que se llama Tengo miedo, Torero, de Pedro Lembebel. Muy guay también. Bueno, libros, libros, libros. Leo novela. Novela y generalmente novela dramática. Soy muy dramática. Nada me gusta más cuando me dejan un libro otra persona que ver lo que ha subrayado y lo que ha escrito. Y luego frívolamente es una parte bastante importante de la decoración de mi casa, los libros. El otro día veía a Isabel Coichet que decía que si vas a casa de alguien y no tiene libros, no te lo f***. Estoy de acuerdo. Siguiente esencial. Es un objeto al que le tengo mucho cariño y que a cada casa que me mudo y a cada lugar en el que vivo me lo llevo. Y es esta claqueta. Es la claqueta de Elite 1. De hecho, todavía tiene las cosas del último día de rodaje de la primera temporada. Es una claqueta que cuando terminas el rodaje se la regalan a los directores y yo me puse muy pesado y Ramón Salazar me la regaló a mí. Pues me encantaría decirte lo que pone por detrás, pero son apuntes de cámara. Es que no entiendo nada. Almohadilla A47.4, 7 barra 31. Es que no sé lo que es cosas de cámara. La por entonces auxiliar de cámara de la serie me puso a seguir brillando. Enhorabuena, morenazo. Merry y un corazón. La gente de cámara me suele odiar porque cuando están dando la claqueta yo estoy haciendo cosas tipo... Y esto se pierde entre tanto ruido. Esto es una silla. Es el único objeto que he encontrado para representar el siguiente esencial. Y que probablemente es uno de los más esenciales. Que es la terapia de grupo. ¿Por qué una silla? Porque en terapia de grupo nos sentamos en círculo y cada uno tiene su silla. Y hay una especie de relación metafórica con la silla, el estar en la silla, el estar sentado en la silla, el no separarte de la silla como una manera de entender el proceso terapéutico. Y la verdad es que la terapia de grupo a mí me ha cambiado la vida, me ha salvado la vida. Me conecta emocionalmente con personas que en la calle a priori nunca conectaría y que sentado y siendo compañero de un grupo generas unos vínculos súper honestos, súper equilibrados. Además, todo este tipo de procesos terapéuticos que a veces hacen que te sientas muy solo en ellos o que te sientas raro o un marciano o que solo te pasa a ti. Porque al final, por desgracia, con todo este tema de la salud mental, como tenemos tanto tabú y tanto estigma, son enfermedades que se llevan mucho en silencio. Y de repente tener un espacio en el que varias personas están viviendo y pasando por lo mismo que tú hace que el camino sea más fácil y menos desesperante. ¿Flores? Nada, que me gusta mucho comprar flores. Soy de un pueblo de la montaña y ahora vivo en la gran urbe y he hecho mucho de menos el contacto con la naturaleza. Entonces, un gesto pequeño pero que me conecta con eso es ir a comprar flores a la plaza del barrio. Suelo comprarlas por colores y entonces combino. Me gusta mucho combinar las rosas con las rojas. Tengo un par de jarrones y las voy poniendo ahí. Y me siento muy bien cuando tengo flores. Si tengo un día triste o tengo un día malo, el hecho de levantarme e ir a comprar flores también me activa un poco. Con esto hay un temazo. ¿Por qué flores y no plantas? Las plantas se me mueren. Todas. Hasta los cactus. Lo he intentado. La verdad es que esto de los esenciales ha sido un poco mi pesadilla en las dos últimas semanas porque no sabía qué enseñaros. Y me aterrorizaba un poco este momento pero creo que es una buena forma de mostrar cómo soy y creo que el resumen es bastante coherente con la realidad. Bueno GQ, estos han sido mis esenciales y os mando un beso muy fuerte y las flores ahora las repartimos entre el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!